Muy buenas noches a todos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Un año más, octubre vuelve a teñirse de rosa, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre. En ese sentido, se están realizando diversos actos destinados a apoyar la lucha contra la enfermedad y a transmitir un mensaje de esperanza a lo largo de todo el mes, cuyo símbolo más conocido es el lazo rosa. Toda mujer y sus familiares deben de tener acceso a la mayor cantidad posible de información, y aunque es cierto que a veces no es fácil encontrarla, a veces no es fácil leerla o entenderla, a veces no es fácil enfrentarla. Pero es conocer nuestras necesidades y nuestras opciones, lo que nos empodera para tomar decisiones. El cáncer de mama es una enfermedad que no distingue raza, condición social, económica o religión. Es decir, ninguna mujer está libre de peligro, por lo que la falta de información y tratamiento puede ser fatal. Hoy en México, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres de 30 a 54 años, lo que significa que estamos entre un enemigo que nos llegó silenciosamente. Escondido en nuestro propio organismo. Existen muchas razones por las cuales no se detecta este cáncer a tiempo. En muchas de las ocasiones, las mujeres no tenemos el valor. Sí, dije valor, porque requiere valor ir a tomarse una mamografía, de ir a tiempo para checarnos. A veces no vamos, a pesar de la necesidad que tenemos de ir, porque no contamos con la información sobre cómo cuidar nuestra salud. Y muchas veces no tenemos dónde acudir para hacernos una revisión de calidad. Afortunadamente, en Chiapas, no todas son malas noticias, ya que gracias al impulso y compromiso del gobernador Juan Sabines Guerrero y el acompañamiento de la señora Isabel Aguilera de Sabines en la entidad, se han llevado a cabo diversas acciones y medidas de concientización entre la población chiapaneca para la prevención, detención temprana, tratamiento, control y vigilancia de la enfermedad, como lo es la creación de las clínicas de la mujer, lo que ha originado, de acuerdo con el INEGI, que Chiapas se ubique entre las entidades federativas con menor índice de mortalidad por cáncer de mama, con un 6.5 de muertes por cada 100 mil mujeres de 25 años o más, lo que nos ubica más de 4 puntos por debajo de la media nacional, que es de 10.8. Sin embargo, a pesar de estas cifras positivas en el Partido Verde Ecologista de México, sabemos que aún queda mucho camino por recorrer, por tanto, desde esta tribuna les digo a las chiapanecas y a los chiapanecos que no bajemos la guardia ante esta enfermedad, seguiremos proponiendo e impulsaremos todas las medidas necesarias para continuar distribuyendo, disminuyendo los índices de mortalidad del cáncer de mama en nuestro estado, para promover estilos de vida saludables. Asimismo, estoy convencida que en esta tarea tendremos el apoyo decidido del gobernador electo Manuel Velasco Cuello, quien siempre ha manifestado que uno de sus compromisos en su gobierno será el bienestar de las mujeres. De igual forma, aprovecho esta oportunidad para solicitar la cooperación de ustedes, compañeras y compañeros diputados, para que en sus distritos, con los presidentes municipales, contribuyan a llevar un mensaje alentador, el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Por ello, nuestra mejor arma para proteger a todas las mujeres de Chiapas es la información y la detención temprana. Este es nuestro gran reto y este debe ser nuestro compromiso. Aprovecho también para llamar la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general para que se sumen a las campañas de concientización y prevención en todos los municipios de nuestro estado. Para llevar este mensaje a nuestras mujeres indígenas que muchas veces por cuestiones de cultura no acuden a la clínica para una revisión. Para que todas las mujeres conozcan la importancia de realizarse autoexploraciones mamarias a partir de los 20 años, exploraciones clínicas mamarias a partir de los 25 años y mastografías a partir de los 40 años. En definitiva, para decirles a todas que la clave del éxito de la detención temprana, estoy segura que con la participación activa de todos nosotros en Chiapas lograremos mejores resultados a favor de la salud de las mujeres. Finalmente, quiero agradecer la buena disposición del presidente municipal de Tuzla Gutiérrez, Samuel Toledo, quien ofreció todo su apoyo para que trabajadoras del Congreso que así lo deseen puedan realizarse los estudios en la clínica de la mujer. El personal de mi oficina tomará nota de todas las compañeras trabajadoras de este Congreso e invito a mis compañeras y compañeros diputados y a todo el personal del Congreso a que durante este mes de octubre utilicemos un moñito rosa, el cual están haciendo el favor de repartir en este momento como símbolo de muestra de compromiso de lucha contra el cáncer de mama. Y todo este mes de octubre en el lado norte del estadio Víctor Manuel Reina, de 8 a 3 de la tarde, estudios de exploración clínica de mama y mastografía, de 35 a 40 estudios diarios. A todos los presentes que quieran acudir y al estado de Chiapas de las mujeres que necesitan estos estudios no se limiten a hacérselo porque a tiempo se detectan las cosas. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.